Vamos a bañar a mi Sherlyn, hoy se va a ir de pijamas a la escuela, se va a bañar hoy como niña grande, ya dejó los shampoos de bebé, ahora le voy a poner shampoos de niña grande. Uy, cansa bañarla, parece que fuera fácil nada más bañarla así, no, 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 cuesta. ¿Quién te bañó? Yo. No, es cierto, ¿quién te bañó? Mami. Ay. ¿Me quieres mucho? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho? Sí. Vamos a llevarnos todo para allá arriba porque se quiso bañar en el baño de Nashly, hasta para eso hay que consentirla. Esa es la ropa sucia, ¿ok? Sí. No, sí, ella ya me dijo que ya se va a bañar solita porque ella es una niña grande, ¿verdad, mi amor? Ah, sí. Y ya, ya se está poniendo ella sola la crema, nada más yo le pongo en su manita, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí. Porque mamá. En el 40. Ajá, y ya va a ser mi cumpleaños. En el baño de mami. Y mami, ¿verdad? En el baño de mami, el paño de un pastel. ¿Pastel? Sí. ¿Sí, me vas a comprar un pastel? Sí. No, ella en la iglesia ya le estuvo diciendo a todo el mundo cuántos años voy a cumplir. Y yo quería guardar lo secreto, pero no, no se puede. No se puede. Y aparte, Sheline me echa de cabeza. ¿Verdad, Sheline? Sí. ¿Cuántos años voy a cumplir? A mí. 40 estilos. Sheline. ¿Ya te pusiste bien la cremita? Sí. Te voy a peinar como cuando yo me peinaba, cuando iba yo en la escuela. No salía yo de mí mismo peinado cuando iba. Ah, pues igual que Sheline siempre le dice a su papá que quiere que la peine como Pepa. Pues así me peinaba yo en la secundaria. Pero yo aparte extra me sacaba un chunguito. Este pelo que tengo aquí yo creo que es de que tanto que me sacaba así mi churrito. Pues de que mami bailas, y de que mami bailas, mami bailas, mami. Sí, mi amor. ¿Ya te echaste bien tu cremita? Sí. Me echaste, amor. ¿Sí? ¿En todo bien, bien, bien? Sí. Ok. Ok. Ahora lávate tus dientitos, ¿ok? ¿Ya? Lo vas a lavar así. ¿Cómo está? Y este... Así que siempre me peinaba así. Mi mamá me decía, quítate ese peinado o si no te voy a cortar el cabello pelona. Mi mamá, mi mamá ya... Yo ya iba a la secundaria. Mi mamá era bien estricta conmigo. Me traía bien cortita mi mamá. Mi mamá era bien. Sí. Así que yo fui de la época de esas de que le daban con el cinturón, con la chancla, los pellizcasos de mi mamá. ¿Por qué es aquí ese tema? No sé. Pero yo quería contarles algo. Luego me dicen que yo debe... Aquí luego que me comentan a veces. Entonces, bueno, pues sí, yo vengo a contarles mis anécdotas de cuando estaba chiquita. Y sí, quizás yo creo que necesito a lo mejor alguna terapia o eso. No sé qué tanto me dicen. Porque luego saco mis frustraciones de chiquita. Pero a mis niñas lo bueno es que no les tocó eso. No les tocaron sus chanclas. Sí, de vez en cuando las regañamos y las regañamos. Sí, mi amor, va a ser mi cumpleaños. Así, Sherlyn, así te vas a ir. Sí. Ándele. Y luego sus lentes. Le vamos a poner sus lentes. Mami, mami, bien. Y mami, mamá, yo es mami. Y le... Fully es evil. Y mami, bye. Sí, mi amor, sí. Ya sé. Y le denle la vida. Y le denle la vida. Mami. Sí, mi amor. Ten, ponte tus lentecitos. Mira la cara. A ver, a ver, a ver. Yo te ayudo. Eso. ¿Sí caben? Si caben, te voy a poner una corredita. A ver, diferente. Le vamos a poner una correa diferente. Aquí tenemos diferentes colores. ¿Cuál quieres? ¿Ya? ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Esa. ¿Esta? Sí. La morada, ok. Miren, estos son unos ganchitos para agarrar. Ay, coño. Ajá. Los lentes y no se le caigan. Entonces se ponen aquí atrás. Mami, 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 mami. Sí, mi amor. Va a ser mi cumpleaños. Ahí está. Ahora sí. Mira nomás. Así para que te queden bien. Así te quedan bien. Sí. Ok. Y aquí se lo aprieta. Mira. Si se le caen o si se los quiere quitar ella, aquí le quedan colgaditos. ¿Verdad, Shaline? Sí. Ándele. La nariz. Ahí está. Ahí la nariz, la nariz. Te ves bien bonita, mi amor. Sí, mami, mía. Sí, mami también. A ver. Ay, mami. Te pasas, ma. Ay, te pasas, ma. Ya te los quería limpiar aquí. Sí, ahí está. ¿Cómo te ves? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Te voy a cortar el pelo, ¿sí? Sí. ¿Te lo corto chiquito? Sí. Ahí está. Diles. Bye, amigos. Bye, amigos. Eso. Bye, amigos. Bye, amigos.